El señor Igea se molesta cuando la señora ministra no le contesta, no le contesta como él quiere que le conteste. La señora ministra no le puede contestar porque no entiende lo que está leyendo. Y eso es un problema que tenemos. No es responsabilidad de la ministra, no. Es responsabilidad de la persona que la ha nombrado, que la ha puesto ahí para solucionar los problemas, la protección a la salud de nuestra población. Y es el artículo 43 de la Constitución, ahora que estamos todo el rato con la Constitución. Bueno, el señor Igea nos plantea desigualdad, desigualdad y inequidad del sistema sanitario. Es evidente, con lo que ha dicho el representante anterior, es evidente. Y, además, lo puedo añadir con algunas cifras. País Vasco, el presupuesto de habitantes y años, 1.600 euros. Andalucía, 1.100. Médicos de atención especializada en Navarra, 2,3 por 1.000 habitantes. Médicos de atención especializada en Melilla, 1,3. Es evidente que hay una situación de desigualdad. Silencio, señorías. Bien. Ahora, ¿qué medidas nos ofrece el señor Igea? Bueno, pues habla del fondo de cohesión. Fondo de cohesión que se dotó en el 2002, cuando se concluyeron las transferencias sanitarias. Y se dotó de 150 millones. ¿Y qué ha pasado con este fondo? Pues que en 2011 estábamos en 87 millones, se ha ido poco a poco disminuyendo. En 2015 estábamos en 2,3. En 2016, en 0 euros. Y en el 2017, en 3,7. Hemos pasado de 150 a 3,7 millones. Pero el señor Igea no dice que tengamos que recuperar los 150 millones. Financiación autonómica. Financiación autonómica. Está claro que hay comunidades que son claramente insuficientes y que no son finalistas. Y esto lo tenemos que decir sin miedo. No se puede estar haciendo carretera con el dinero de la sanidad. Igual que no tenemos parámetros que hay que revisar, porque el coste de un millón de personas, la atención de un millón de personas en mil kilómetros cuadrados, no es el mismo que en 40.000 metros cuadrados. Nombre a la cartera de servicios. La cartera de servicios lo que le comenta es que eso estamos hablando o se debería de colocar en el Consejo Interterritorial, que es nuestro órgano de cohesión. El Consejo Interterritorial y el Pleno, según el reglamento, se tiene que reunir cada tres meses. ¿Y cuántas veces se ha reunido? Una, desde que está esta señora ministra, el 21 de junio, y no ha vuelto a reunirse. Bien. ¿Qué es nuestro órgano para cohesionar nuestra sanidad? Señorías, guarden silencio, por favor. Elemento fundamental que se le ha pasado por alto al señor Igea, no lo ha nombrado, que es la privatización, un elemento fundamental de desigualdad, pero eso no lo hemos nombrado, no nos hemos enterado. La atención primaria no es reforzar la atención primaria, es presupuestar la atención primaria, que tenemos un déficit en el presupuesto del 15% y ha sido lo que se ha rebajado el presupuesto de atención primaria, que es el eje de nuestro sistema sanitario. ¿Por qué? Porque es una estructura que, lógicamente, no interesa. No interesa porque quien hace caja aquí es en los hospitales. Los mercados no hacen caja con la atención primaria. Los indicadores, que está el señor Igea todo el rato con los indicadores. Los indicadores no podemos utilizar indicadores, que ya se lo he comentado más de una vez, no podemos utilizar indicadores en escenarios que no tienen los mismos recursos. No podemos llegar a móstoles y coger el hospital público y aplicarle los mismos que está, francamente, infrautilizado y coger los mismos indicadores y aplicárselos al hospital Rey Juan Carlos, que todo el mundo sabe que está muy bien dotado. Eso no sirve, no sirve. Y los indicadores son una herramienta, no son un objetivo. Los cribados. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con los cribados? Faltaría más. Lo que no puede ser es que se nombren los cribados y no se nombre la lista de espera que tenemos. No podemos tener a pacientes con sospecha infundada de cáncer con tres meses esperando, más luego las pruebas complementarias. Y eso es prioritario a lo que usted pone aquí. Para finalizar, quiero comentar que el artículo 149, por lo que ha dicho el representante del País Vasco, el artículo 159 de la Constitución, se recoge que el Estado garantizará la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos. Y, como hemos dicho antes, la protección de la salud es un derecho y es una obligación del Gobierno. Y, para finalizar, no pierdo las esperanzas de convencer al señor Igea que el binomio financiación pública y provisión privada ya hemos visto los efectos secundarios que tiene. ¿Cómo el dinero se va quedando por los rincones? Ya está evidenciado que no es la alternativa. Mi grupo político, lógicamente, nuestra opción es una sanidad pública para todos.